Para ti, para todos los presentes en el estudio, para todo el pueblo de Granma que diariamente nos asiste. ¿Cómo llegamos a este viernes 4 de febrero en relación con los datos ofrecidos con la COVID-19? Bueno, en la última jornada, en las últimas 24 horas, se reportan 39 casos, 18 casos más que en la jornada anterior. Y pertenecen a Bayamo 17 casos, Manzanillo 9, Yara 3, Iguani 3, Giza 3, Guayarriba 1, Bartolomé Mazo 2 y Pilón 1. La tasa de la provincia ha ido descendiendo y está hoy en 111,6 y en los últimos 14 días reportamos 913 casos. Y superan esta tasa los municipios Cautocristo, Campechuela, Bayamo y Manzanillo. Es decir, en estos cuatro municipios donde se centra el mayor número, hoy el mayor número de casos, que son los municipios calificados como de alto riesgo, que pasan a ser ya de moderados riesgos, Guayarriba, Guizas, Iguaní y Yara. Y de bajo riesgo tenemos a Medialuna, Pilón, Riocauto y Niquero. Y Bartolomé Mazo también. Es decir que tenemos los casos mayormente concentrados en estos cuatro municipios y de ellos el municipio Bayamo es el que concentra el mayor número de casos. De los reportados en el día, seis son niños y de ellos dos son menores de un año y nueve mayores de 60 años. En la edad pediátrica en los últimos 14 días se reportan 176 casos. Permanecen ingresados hoy 219 pacientes, de ellos confirmados son 134. Del total de que están ingresados hoy, 144 son niños, 10 embarazados y 5 puertas. Sospechoso, tenemos 85 y en el hogar se vigilan 537 personas. La provincia acumula ya un total de 39.518 personas que se han contagiado con la COVID-19. El 98,9 autóctonos. Recuperados tenemos el 97,4 de este total. Y hoy tenemos dos pacientes graves. Los dos pertenecen al municipio Bayamo. Está en el Hospital Cosmobal de Céspedes. Es un señor de los 27 años de edad, cardiópata, hipertenso. Y una señora de 73 años de edad, igual hipertensa, diabética. La señora es la que ha estado más inestable en las últimas horas. Y bueno, afortunadamente no hay ni críticos ni fallecidos. Estos dos pacientes que se encuentran graves pertenecen al municipio de Bayamo los dos. Bayamo los dos. ¿Están ingresados aquí en Bayamo? En el Hospital Cosmobal de Céspedes, en la unidad de terapia intensiva del Hospital Cosmobal de Céspedes. Doctora, yendo prácticamente al comienzo de la información que usted nos daba, hablaba de que entre los municipios que hoy aparecen calificados de alto riesgo, me llama la atención Cautocristo. Porque en el momento del pico pandémico, aquí en Granma, en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, Cautocristo fue de los municipios que se incorporó al final ya y que más complicada situación tuvo. Se mantuvo así también durante el mes de diciembre y persiste Cautocristo en ese estatus de territorio de alto riesgo de contagio con la COVID-19. Estamos hablando de un municipio pequeño, geográficamente hablando, de una población también pequeña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué acciones están acometiendo allí en Cautocristo para que logre salir de ese estatus de alto riesgo? Cautocristo, desde que se comenzó a complicar la provincia en esta segunda ola, pues Cautocristo ha marcado siempre de los municipios calificados como alto riesgo porque está reportando un elevado número de casos porque como Cautocristo es un número pequeño, tiene poca población, con pocos casos ya la tasa de incidencia sube, el riesgo es mayor. Cautocristo realmente ha costado mucho, ha costado trabajo que salga de este elevado riesgo. Cautocristo tiene que ver mucho, tiene mucha relación con Bayamo, guarda mucha relación con Bayamo, la cercanía, el tránsito, hay mucha gente de Cautocristo que trabajan aquí en Bayamo y que viajan diariamente. Está también Holguín, está entre Holguín y Bayamo, es decir que está entre dos fuegos cruzados. Sí, fuegos cruzados porque Bayamo es el territorio de la provincia que mayor cantidad de casos reporta, pero Holguín es la provincia del oriente que mayor cantidad de casos reporta. Cautocristo es territorio limítrofe con Bayamo y con Holguín y la población de Cautocristo se mueve hacia esos dos lados, va a otros sitios, pero fundamentalmente a esos dos lados. No, de hecho los primeros casos que se reportaron a Cautocristo eran relacionados con Holguín, es decir, la fuente de contagio fue Holguín. Y esto se disemina muy rápido y empieza por un caso y muy rápidamente son varios y si no se toman las medidas y no se es disciplinado realmente y se actúa apegado al protocolo. Cuando hablamos de protocolo no hablamos solamente del accionar desde el punto de vista médico, del accionar de lo que tiene que hacer salud. Cuando hablamos de protocolo hablamos también del protocolo de bioseguridad, del protocolo que debe seguir cada persona para evitar formar parte de una manera de contagio. Entonces realmente es difícil cuando no se cumple estrictamente con esto, cuando no nos quedamos aislados, aquellas personas que tienen una sintomatología respiratoria. Aparejado a la COVID están circulando muchísimos virus más respiratorios, propios de la época del año. Este año las bajas temperaturas fueron más bajas que en años anteriores. Entonces hay una circulación de múltiples virus del tipo respiratorio que no necesariamente tiene que ser COVID, pero que se transmiten de igual manera y que llevan la misma actuación. Y es fundamental el aislar oportunamente a las personas con sintomatología respiratoria. Esto es la medida más eficaz que hay para evitar la cadena de contagios. Y lo otro es el uso del nasobuco, el uso de la sustancia, evitar las aglomeraciones. Es lo otro que viene detrás. Pero es importantísimo que nos quedemos en casa cuando tengamos unas manifestaciones respiratorias, que no vayamos ni a los centros de estudio ni al centro de trabajo. Doctora, la principal fuente de contagio hoy en Granma, ¿cuál es? Es el contacto extradomiciliario. O sea, que nos estamos enfermando en la calle. En la calle. Un elemento que quisiera, bueno, si la doctora nos permite, cerrar nuestro diálogo hoy por ahí, porque además nos dio pie. A veces nos quejamos porque creemos o nos dimos cuenta o nos percatamos de que salud no está cumpliendo el protocolo establecido para la COVID o porque fui al policlínico y no me pareció bien lo que pude apreciar allí. Pero la doctora hablaba del cumplimiento del protocolo de salud en lo individual. ¿En qué consiste ese protocolo, doctora? El protocolo en los individuales, en las medidas establecidas desde el punto de vista individual para yo acompañarme de, no digo de esta enfermedad, o sea, de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Cualquier enfermedad que se transmita por el contacto de persona a persona lleva un protocolo de actuación individual que está basado fundamentalmente en las medidas higiénico-sanitarias. ¿En qué? En mantener un distanciamiento físico de una persona con otra. Evitar ese contacto, este hecho directo. Evitar las aglomeraciones de personas. El uso, en este caso, en las respiratorias que se transmite por la boca y nariz, el uso del nasobuco de manera adecuada. No es ponerme un nasobuco para el inspector o la policía. Es ponerme el nasobuco para no enfermarme. Que me abarque toda el área de la nariz y la boca. Es cambiar ese nasobuco con regularidad. Es no llevarme las manos constantemente a la cara. Porque nosotros estamos en contacto, las manos están en contacto directo con múltiples superficies. Y en esas superficies también hay secreciones. Por eso se exige y se dice que el lavado frecuente de las manos es importantísimo también. Mantener las habitaciones airadas con aire natural, ventiladas. Evitar cortinas en las habitaciones. A la hora de limpiar la habitación, el polvo se debe limpiar con un paño húmedo, mojado, para no exacerbar más ese polvo en el ambiente. Es decir, son múltiples las medidas que podemos emplear. Y ese es el protocolo de actuación individual al cual yo hago referencia. Qué bueno, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Yo quería, antes de irme, transmitir a los trabajadores de comercio y gastronomía, en nombre de todos los trabajadores del sector de la salud, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, además, porque fueron un sector importantísimo. Fueron y son aún en esta batalla contra la COVID. Esas fueron las personas que garantizaron la logística, la alimentación en todas nuestras instituciones, en centros de aislamiento, en hospitales, y aún continúan haciéndolo. Es decir, que fueron un pilar importantísimo en esta batalla contra la COVID. Llega a todos ellos nuestro reconocimiento. Qué bueno, doctora. Este reconocimiento desde el sector de la salud a los trabajadores del comercio, la gastronomía y los servicios. Le vamos a estar esperando la próxima semana. El lunes nos veremos acá, doctora. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.